Y aquí está tu orquesta, la que nunca te aburre, café cerrado para ti. ¡Ay, ay, ay! Y ahora me toca a mí, ¿o te molesta? ¡Qué coqueta que había sido esta muñeca faena! ¡Esta muñeca faena! ¡Qué coqueta que había sido esta muñeca faena! ¡Esta muñeca faena! Desde que me ha conocido, ya no me deja tranquilo, me dice que ella es mi dueña, ¡ay, mi coqueta jaena! Desde que me ha conocido, ya no me deja tranquilo, me dice que ella es mi dueña, ¡ay, mi coqueta jaena! Yo le digo, ten cuidado, tú sabes que soy casado, que no se entere la gente. Yo le digo, ten cuidado, tú sabes que soy casado, que no se entere la gente. Ella me dice, me gustas, desde que te he conocido, si con mi gusto te quiero, ¿de qué carajo te quejas? Ella me dice, me gustas, desde que te he conocido, si con mi gusto te quiero, ¿de qué carajo te quejas? Ay, jaena coqueta, jaena de mis amores, por más lejos que me vaya, por más lejos que me encuentre, siempre te llevaré aquí en mi corazón, ¿qué me diste, China? ¡Ay, Dios! Pero con su hermosura, ella me va seduciendo, ella me va seduciendo. Pero con su hermosura, ella me va seduciendo, ella me va seduciendo. Y al bailar con sabrosura, las canciones de mi tierra, loquito me va poniendo, ¡ay, mi coqueta jaena! Y al bailar con sabrosura, las canciones de mi tierra, loquito me va poniendo, ¡ay, mi coqueta jaena! Por la pista de San Ignacio, nos vamos a escapar, en Chumbaya está el avión, que a Lima nos va a llevar. O si no, por fila alta, a la selva te llevaré, pasaremos nuestra vida, por ahí sembrando café. Por la pista de San Ignacio, nos vamos a escapar, en Chumbaya está el avión, que a Lima nos va a llevar. O si no, por fila alta, a la selva te llevaré, pasaremos nuestra vida, por ahí sembrando café. Y por la pista de San Ignacio, te voy a llevar, venita coqueta, serás muy feliz a mi lado. Y vaya un saludo especial, a toda mi gente cafetalera del Perú, mi gente luchadora. Ay, 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 ay. Hey, 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 hey. Ha, hula. ¡Gracias!